Tu Me Preguntas Mi cielo, cariño santo si es que me lo pides hasta el fin del mundo, yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo, cariño santo me voy a morir, me voy contigo, yo le hago un nuevo querer, yo me voy, el tiempo voy por testigo, yo me voy, de lo que hiciste conmigo, yo me voy, mañana lo harás con él, me voy contigo, no, contigo no me voy, me voy contigo, eso es lo que piensas tú, me voy contigo, yo no tengo otro querer, yo me voy, ni en tiempo voy por testigo, yo me voy, pues fui muy buena contigo, yo me voy, y no lo supiste ver, Me voy contigo, ay yo me voy a morir, me voy contigo, mi negra tanta no puedo sufrir, me voy contigo, que no te vaya a creer, yo me voy, que lleva firmes en ti, yo me voy, porque yo en un tiempo fui, yo me voy, objeto de tu delicia, yo me voy, que te sirvas de caricia, yo me voy, que me sobraron a mí, Me voy contigo, caramba déjame en paz, me voy contigo, conmigo ya tú no te empatas más, me voy contigo, no le vayan a creer, yo me voy, eso que dice de mí, yo me voy, porque en un tiempo fui, yo me voy, la mujer que él más quería, yo me voy, pero han pasado los días, yo me voy, Y él no se acuerda de mí, yo me voy contigo, Celia me voy a morir, cariño santo no seas así, yo me voy contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!